Noticia importante sobre las llantas lisas en el Ecuador. En diciembre del 2023 se emitió la sentencia número 6118 IN slash 23, en que la Corte Constitucional elimina definitivamente la prisión por llantas lisas. Sí, efectivamente el Código Integral Penal, en el artículo 383, sancionaba con prisión de 5 a 15 días por el hecho de conducir un vehículo con una o más llantas lisas, deformadas o con algún tipo de deformidad en su estructura. Después de la sentencia de la Corte Constitucional se aplicará únicamente la multa, que es de 115 dólares, y la retención vehicular que el mismo Código Integral Penal, en el artículo 383, inciso final, señala. Es decir, que ya no aplica la detención del conductor. Esto en base a un análisis técnico-jurídico que realiza la Corte Constitucional sobre la equivalencia de la infracción y la sanción impuesta. Según la resolución de la Corte Constitucional, la sanción impuesta era demasiado extrema versus la sanción cometida. ¿Qué efecto va a tener esto sobre los conductores? Pues bueno, ya las estadísticas de accidentes, las estadísticas de tránsito, lo dirán a su debido tiempo. Siempre hemos considerado que la sanción de prisión de 5 a 15 días era demasiado extrema, pero eso no quiere decir que la mejor solución significa eliminar esa sanción. Creemos que debería mejorarse con una sanción mucho más adecuada a la infracción cometida y también con políticas que puedan permitir incentivar el recambio de las llantas que se encuentren en mal estado. Dudas, consultas, capacitaciones, somos de Asistencia Legal Vehicular, Estudio Jurídico Especialista en Tránsito, Vialidad y Compañías de Seguros. Te esperamos. Estudio Jurídico. Asesores de Seguros y Peritos de Siniestros.